Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periclo del rey maldito. Y lo dejamos justamente por aquí. Llegamos a la abadía... ¡No, no, no, no! Uy, casi digo algo. Estamos aquí en el muelle pelegrino, en el muelle pelegrino. Exactamente. Y aquí podemos hacer miles de cosas. Llegamos justamente después de conocer a Jessica, que no sé, que se nos ha unido. Y en el último capítulo conseguimos derrotar a Calamari, el rey de los mares, que nos duró tres turnos. En fin, ahora vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Antes de continuar nuestra aventura vamos a hacer un par de cosas que son bastante importantes, que es mejorar nuestro equipo. Más que nada por el mero hecho de que ahora mismo, ahora mismo, Jessica por ejemplo es muy débil, muy débil y necesita mucha defensa. Lo que podemos hacer antes que nada, y es muy importante, es ir a la bolsa y si tenéis o si no tenéis, por ejemplo, el brazal de oro, lo podéis transferir y ponérselo a Jessica porque tiene muy poca defensa, como digo, y le va a sacar mucha vida. Además que tiene muy poca, muy poca vida. Eso también es muy, muy, muy complicado ahora llevarlo. Lo que podemos hacer ahora mismo, tenemos la ropa de Jessica, que es malísima, pero bueno, le cambia absolutamente la skin. Y un segundo, vale, escudo de escamas. Había comprado un escudo de escamas para Jessica también. Ah, uy, lo he vuelto a poner en la bolsa. No, no, no. Vale, como digo, se lo he dado y no se lo he equipado. Ah, no, se lo he puesto de delante. Vale, Jessica. Ah, ya tiene un escudo de escamas, entonces, perfecto. Vamos a dejárselo. Y ahora no podemos hacer absolutamente nada más. Podemos darle la simiente del saber, por ejemplo, a Jessica porque va a ir totalmente a magia, o casi totalmente a magia, y además es nuestra maga principal. Después tendremos otro mago un poco mejor, bueno, un poco peor, o algo peor. Y bueno, si queréis darle simientes de magia también, estaría bien, para que no se le acabe tan rápido la magia, y porque la voy a utilizar muchísimo. Y la destreza me la voy aún a aguantar. Ahora depende de, vamos a ver si podemos llegar más o menos a cierto nivel. Y en ese cierto nivel puedo ver si hay buenas o malas habilidades. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Lo segundo que tenemos que hacer es eso, mirar absolutamente todas las tiendas, siempre que llegamos a un sitio. Ahora podemos comprar la lanza agrícola o la guadaña agrícola, que ninguna nos va a servir. ¿Podemos comprar el látigo de espinas? Sí. ¿Nos sube? Sí. ¿Vamos a llevar látigo? Sí. Pero se puede hacer uno muchísimo más fácil. Antes de hacer todo esto, veis que este chico, aquí hay cofres, pero si nos acercamos del tesoro, el tesoro está cerrado. Y este hombre está en apuros, porque no puede hacer negocios sin abrir esos cofres. Por lo que tenemos que abrirlos, pero necesitamos algo especial, que es una especie de llave. En el último capítulo, sin querer, he dejado el puntero de mierda en la pantalla. Lo siento, lo siento mucho. Ahora me he dado cuenta que estaba también muy cerca. Uy, qué oscuro que se ve aquí, ¿no? Parece bastante más oscuro de lo que pensaba. Vale, ahí tenemos una simiente de magia. También podéis ponerse la Jessica, yo me la voy a guardar. Y ahora mismo vamos a hablar con este señor que está aquí. Pasé un tiempo algo confuso intentando abandonar mi vida criminal y me convertí en un monje de la abadía. Al final decidí quedarme aquí fingiendo ser un ladrón, pero siendo en realidad un ciudadano honrado. Ingenioso, ¿eh? No. Ahora que he abandonado mi vida criminal, puedo darte esto. Y me da clavos de hierro. Puede ser un criminal o puede ser un carpintero. Ya depende de ti. Vale, lo averiguaré. Vale, es un objeto con un montón de historia. Vale, tenemos este objeto y por fin vamos a utilizar por primera vez nuestro pote de alquimia. Que es súper útil, súper útil. Podemos utilizar este pote de alquimia, por ejemplo, con ingredientes o con recetas, si vemos aquí. Pero no tenemos absolutamente ninguna receta. La receta se consigue alrededor del mundo. Es posible que aquí haya una receta. Por ejemplo, se puede conseguir aquí, que son en estos sitios. Podemos ojear, por ejemplo, y aquí pone los marinos, nuestros lectores, señorita rubí. ¡Oh, Dios! Vale, esto no es absolutamente nada. Vamos a ver aquí. Y eso, necesitamos recetas. Rebajes de hierbas principiantes. ¿Ves? Esto puede ser una receta. El volario, te das una hierba en mayor capacidad. Hay muchas otras formas de combinar, tanto hierbas medicinales como antídotos. Otras propósitos experimentales. Perfecto. Y nos da medicina fuerte, que son dos plantas medicinales. ¿Vale? Esta planta, creo que en vez de curar 30, cura 50. Es bastante buena si queréis tener un segundo curandero. Pues eso, se pueden conseguir desde ahí. Y ahora vamos al pote de alquimia. Y ahora veis que tenemos toda la receta y tenemos receta fuerte. ¿Veis? Plata medicinal más planta medicinal. No hace falta. Podemos hacer muchísimas cosas ahora mismo sin tener esa receta. O sin tener ninguna receta. Por ejemplo, podemos mezclar ingredientes que sepamos que van a ser utilizados. Como puñal de bronce y clavo de hierro. Que son muy útiles. Muy, muy útiles. Una vez lo tengamos, podemos iniciar. Clavo de hierro y puñal de bronce. Vamos a probar esto. Y ahora tendremos que esperarnos unos momentos. ¿De acuerdo? Y... No hay que esperar. Menos mal, tío. ¿Por qué? Oh, no hay que esperar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias. Vale, vale, vale. En este juego no hay que esperar, pero en el juego principal tenemos que esperar durante cierto tiempo y tenemos que hacer X pasos. Esto es buenísimo porque vamos a hacerlo todo seguido. Muy bueno, muy bueno, tío. Vale, y ahora vamos a ir a la bolsa. Y ahora podemos hacer muchas cosas. Lo bueno es que ahora mismo, como veis, podemos utilizar ciertos objetos ya directamente que nos están diciendo porque podemos usar una simiente de magia y un agua bendita. Y es posible que nos dé algo. Es bastante bueno porque podéis ir probando porque los objetos no se rompen nunca. Ahora mismo podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas, muchísimas cosas. Lo que vamos a hacer ahora mismo será hacer, por ejemplo, un objeto muy bueno para Jessica para el casco. Lo que vamos a hacer antes de nada es, como veis, estamos aquí. Y vamos a ver si podemos, ahora mismo que tenemos nuestra llave, podemos abrir estos cofres. Que será muy interesante si podemos hacerlo. Y vamos aquí. Está cerrado. Pero suelo abre. Sí, señor. Y nos dan un boomerang. Ahora este hombre sabe que tenemos la llave y podemos abrir el cofre. Todo es nuestro. Y además de conseguir todos estos objetos, que son bastante buenos en sí. No son nada del otro mundo, son monedas. Y esto creo que es... Cuidado con este objeto, que va a ser nuestra primera minivedalla. Las minivedallas son objetos que son como una especie de tokens que nos dan el juego para después conseguir objetos muy interesantes a partir de ellos. Y ahora, además de todo esto, este hombre puede además vender objetos. No son muy buenos. Ah, pero da, por ejemplo, diadema, zarcilimos. Podéis comprar unos zarcilimos para aumentar un poco la defensa. Una tapadera, yo que sé para qué. Pañuelos. Que sí creo que mezclamos dos pañuelos. Si mezclamos dos pañuelos, sale un buen casco, pero podemos hacer un casco mucho mejor. Así que tranquilos. Y nada, ya podéis comprar X cosas. Si mezcláis dos pañuelos, como he dicho, sale un turbante, si mal no recuerdo, que le sube ahora algo la defensa a Yangus. Pero vamos a hacer algo bastante más útil. Vale, podemos ir a por objetos o por cofres que estaban cerrados desde hace algún tiempo. Pero ahora mismo vamos a volver. Uy, no, 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 no puede volver. No puede volver porque necesitamos desequipar, ¿verdad? Sí, necesitamos desequipar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desequipar dos cosas para Jessica. Y nos van a dar dos cosas muy buenas. Lo que tenéis que hacer es desequipar este látigo de cuero que tiene. Vamos a quitárselo. Vamos a dejarlo desequipado aquí. Y también vamos a quitar la diadema. Vamos a quitar también esta diadema tan buena. Vale, no os preocupéis porque ahora es posible que no tengáis el objeto que tengo yo. Pero dentro de poco lo podremos conseguir. Como digo, vamos al pote de alquimia. Este objeto que voy a utilizar ahora sí que lo tendréis que tener. A ver sí o sí si habéis seguido la historia. Que es el escudo de piel. Uy, el escudo de piel no. El Jessica es el látigo de cuero y el escudo de escamas. ¿Vale? Es una receta muy fácil. Vamos a meterlo. Y se creará, nada más y nada menos. El látigo de ofidio. Que es un látigo bastante mejor que el látigo de espinas que podéis comprar ahora mismo. Vale, ya lo tenemos. Y ahora mismo podemos hacer una segunda cosa. Que es con diadema. Y ahora si vamos directamente. Veis que Sword tiene una cola de conejo. Esto lo he conseguido yo. No tengo una cola de conejo. Creo que he conseguido incluso dos colas. Como veis, Yangoos tiene una equipada. Sube dos la agilidad. La cola de conejo. Es como los tartilimus que es un accesorio. Pero este objeto lo podemos ahora conseguir. Y podemos colocar este objeto y la diadema de Jessica. Y vamos a conseguir un objeto muy importante ahora mismo. Que nos subirá muchísimo la defensa Jessica. Es súper útil. Que son el par de orejas de conejita. Son muy útiles. Y como digo, aumentará muchísimo la defensa de una persona que tiene muy poca defensa en sí. Y nada, ya lo tenemos. Creo que se van a la bolsa. Tiene 14 de defensa. Y se lo vamos a poner a Jessica. Ya tiene 41. Que es muy bueno. Y creo que empezó con 28. Si mal no recuerdo. Vale. Y el látigo de Fidio también es muy buen objeto. Y ahora mismo Jessica está bastante mejor. Mucho mejor. De lo que ha empezado. Muy bien. Ahora mismo solo podemos hacer otra cosa. Y es con el objeto que hemos encontrado. Que es con el casco. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a salir al mundo. ¿Vale? Hay bastantes enemigos muy diferentes. Llevad cuidado porque son bastante fuertes. Algunos muy fuertes. Pero como digo. Llevad cuidado. Pero no excesivo cuidado. Cuidado con estas campanas. Sin querer me han pillado. Putas campanas de mierda. Vale. Y como digo. Y como estaba diciendo. Vale. Vamos a hacer el machacante contra monstruos de materiales. Entonces les darán mucho daño. ¿No? Porque son materiales. Y están hechos de cartón. Vale. Estos enemigos pueden hacer. O pueden sacar a estos bichos que son fortísimos. Así que llevan mucho cuidado. Porque su fuerza. Y su nivel. De estos enemigos. Son muy altos. Por lo tanto. Como digo. Llevad cuidadísimo. Con estos enemigos. Que son los gordisaurios. Estoy muy preocupado. Porque este enemigo. Puede hacer un ataque muy fuerte. O podéis observar. Que le ha quitado casi la mitad de la vida. A Jessica. Con un ataque muy muy débil. La mitad de la puta vida. Vale. Y pero bueno. No tienen excesiva vida. Como veis. Podemos matarlos fácilmente. Nos dan mucha. Mucha experiencia. En este sitio. Podéis subir de nivel. Prácticamente. Al segundo. Al instante. Perfecto. Tengo ganas de tener barrido. Con el héroe. Dentro de poco. Podemos conseguir otra lanza. Con el héroe. Bastante buena. Y lo bueno de este juego. Es que si sabes esquivar. A los enemigos. No. No hace falta. Prácticamente. Que ni os toquen. Otra cosa muy importante. No vayáis. No vayáis. Siempre con la vida baja. Y menos con Jessica. Así que curaros. Cada batalla. Cada batalla. Curaditos. Que no me entere yo. Que vosotros no os curáis. Que os doy una hostia. Con la mano abierta. Hay que curarse. Después de cada batalla. O no. Tampoco hace falta. Si os han sacado. Un poco de vida. Pero llevad cuidado. Porque cuesta. Dinerito. Vale. Vamos a ver. Si podemos hacer. Machacan te quita un montón de vida. Lo malo es que. Yangus. No tiene magia. Esto es lo peor de Yangus. Ahora mismo. Que es que no tiene magia. Estaría bien. Que volvieras a. Eh. Río contestén. Estaría bien. Que volvieran a. Sacar un guardisaurio. Pero. Ahora parece que no. Hay muchos enemigos. Que van detrás de ti. Así que llevad cuidado. Porque si van detrás de ti. Son. Bastante poderosos. Algunos. Pero bueno. Estamos viendo muchos enemigos nuevos. Ya os enseñaré. O ahora cuando hagamos que nuestro equipo sea algo más decente. Vale. Yo os enseñaré todos los enemigos. Vale. Como os he dicho. Aquí tenemos un objeto. Que nos servirá para el pote de alquimia. Es un hacha de piedra. Este hacha de piedra se podía comprar. Pero yo no lo hice. Porque era bastante cara. En ese momento. Pero ahora yendo al pote de alquimia. Y por supuesto. Teniendo todo el dinero. Porque seguramente tendréis dinero. Podemos mezclar la hacha. Con el gorro puntiagudo. Que compramos justamente antes. En el muelle pelegrino. Vamos a mezclar los dos. Y nos saldrá un objeto muy interesante. Muy interesante. Que es el casco de piedra. Muy buen objeto. Muy muy buen objeto. Y lo que vamos a hacer ahora mismo. Es quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Y ya lo tenemos. Vale. Vamos a la bolsa. Y como veis. Es un objeto muy bueno. Vamos a ver lo que sube Yangus. 11 de defensa. Tenía un gorro de piel. Que es horror. Y ahora tiene un gorrazo. Un gorro que le da un montón de flow. Perfecto. Y bueno. Como este capítulo es más que nada para. Mejorar el equipo y todo esto. Lo que vamos a hacer. Siguientemente es. Por una ala de quimera. Vamos a volver al muelle pelegrino. Y vamos a por un objeto. Que es muy importante también tenerlo. Porque subirá también la defensa del héroe. Si. No me he olvidado del héroe. Por supuesto. Subirá un poco la defensa del héroe. Que es muy bueno. Vale. Aquí llevad cuidado. Porque podéis observar a ese enemigo. Que es un enemigo especial. Que luego sabremos por qué. Este enemigo es muy complicado. Bueno. No es en sí complicado. Pero sí que tiene una habilidad horrorosa. Uy. Lo siento. Una habilidad horrorosa. Que es nada más y nada menos. Que se mentaliza del cero al cien. Y luego si te da una hostia. Mata a cualquier amigo. Vale. Aquí necesitamos para este gorro de pieles. El objeto que hemos conseguido. Que es el puñal. ¿De acuerdo? Si lo tenemos. Lo podremos abrir. Si no. No lo podremos abrir. Y tiene nueve de defensa. Que como veis. Sube la del héroe muchísimo. Porque solo tiene el pañuelo. No sé por qué. Solo tiene el pañuelo. Pero bueno. Sube muchísimo la defensa. Y lo último que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Es volver atrás. Sí señor. Vamos a volver atrás. Y vamos a volver a nada más y nada menos. Que vía tránsito. Es muy importante volver aquí. A vía tránsito. Y ahora nada más llegar. ¿De acuerdo? Os giráis. Y vamos directamente por aquí arriba. Porque por aquí arriba hay un objeto muy interesante. Muy interesante. Que no podíamos abrir. Y no es un objeto. Sino una cosa que ya hemos conseguido hace poco. Está justamente aquí. Sí señor. Es un cofre. Ojote. Es un cofre cerrado. Otra vez un cofre cerrado. Porque por eso no vine. Justamente por eso no vine al principio. Porque es un cofre que no podemos coger. No podíamos coger en un principio. Y ahora sí que podemos. Vale. Lentamente. Pero suavemente. Esto es lo peor de explicar los gameplays. Perfecto. Ahí está la mini medalla. Y como soy un top player. Voy a utilizar. Otra ala de quimera. Lo único que tengo que hacer. Es que no se me acaben las alas de quimeras. Ahora iré a comprar unas cuantas más. Y bueno. Se pueden hacer bastantes más. No. Cascos de pieles. O los gorros de pieles que acabemos de conseguir. Se pueden volver a conseguir. Mirad. Con objetos. Puedes utilizar una ala de quimera. Venga. Os lo voy a enseñar. Puedes utilizar ahora. Para conseguir el mismo gorro que tengo yo con el héroe. Esto. Una ala de quimera. Y un gorro de piel. Un gorro de piel y un ala de quimera. Creo que era este. Sí, sí, sí. Si lo mezclamos. Creo que conseguimos el mismo objeto. Si mal no recuerdo. Exactamente. Un gorro de pieles. Me lo voy a quedar porque es bastante bueno. No sé si podéis hacer. Algo más. Por ejemplo podemos hacer otra planta. Plantas medicinales. Como os he dicho. Y podemos crear. Muchas. Eso también está muy bien. Vale. Vamos a crear entonces una planta que es bastante útil. Y que nos servirá muchísimo. Mucho después. Y si lo hacemos ahora. Nos la quitamos de en medio. Vamos a mezclar. Dos plantas medicinales. Podemos crear. Esto es. Esto es buenísimo. Si podemos crear. Vamos a crear. Y voy a crear las cuatro. Vamos. Vaya que no. Vaya que no. A crear las cuatro planticas medicinales fuertes. Porque ya las plantas normales no nos sirven. Y lo que vamos a hacer es. Siguientemente. Una planta fuerte. Y otra medicina fuerte. Esto es como si se fueran sumando. ¿Vale? Y esto lo más especial. Es que va rápido tío. Y esto es una medicina especial. Que si creo que es. Una noventa de vida. Si mal no recuerdo. Y es muy muy buena. Una noventa de vida. No lo sé. Pero bueno. Ahora lo veremos. O luego lo veremos. Vale. Ahora hay que hacer unas cosas muy fáciles por aquí. Que es ir otra vez. A por los cofres cerrados. No sé cuándo está durando este capítulo. Espero que no muchísimo. Pero bueno. Pero como digo. Estaros atentos y todo eso. Siempre que podáis. Por cofres y por todo. Yo voy a utilizar. O voy a intentar coger absolutamente todas las mini medallas posibles. Voy a utilizar una guía. Así que no os perdáis en ningún momento. Si queréis obtener todas las medallas. Así hago un poco de clickbait. Y estos son los cofres. Y estos son los dos cofres. ¿Vale? ¿Vale? A quien tenga puñal. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Podemos prácticamente acabarlo aquí. Llevamos 20 minutos. Vamos a continuar un poco más. Porque no quiero hacer vídeos tan cortos tampoco. Este vídeo ha tenido muy poca chicha. Bueno. Ha tenido muy poca chicha. Hemos mejorado muchísimo. 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 Otra cosa que podéis hacer. ¿De acuerdo? Es ir a bolsa. Y podéis utilizar esta vara de ciprés con esta daga. Si la mezcláis obtendréis la arma que tenemos ahora con el héroe. Que es la lanza de hierro. Yo lo voy a hacer por el mero hecho de que la podéis vender. Nada más y nada menos podemos venderla. Vara y daga. Vamos a mezclarla. Esto es una pasada. No sabéis lo mal que lo pasé. Porque este capítulo podría llevarme 40 minutos. Si no fuera por esto. Vale. Barra de hierro. Barra de hierro. Y esta barra la podéis... ¿Barra? Ah, claro. En fin. Estoy pensando en otra cosa. Y esta lanza de hierro la podéis vender por 400 o por ahí. No sé exactamente. Algo así era. 360. Mira, está muy bien. Y el gorro de piel es por 200. O sea que podéis haceros mil gorros de pieles. Y conseguir mil de dinero. Esto está rotísimo. Esto está rotísimo. Hay un montón de cosas que hacer así para conseguir dinero rápido. En fin. Voy a venderlo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos. Lo voy a dejar aquí por el mero hecho de que ya llevo 20 minutos. Y ya luego vamos directamente con la historia principal el siguiente día. ¿Vale? Así que nada. Hasta el próximo capítulo. Adiós.